El gobierno autobescentralizado del Cantón Guaranda entregó nuevos instrumentos musicales a los integrantes de la Banda Orquesta Municipal. Vamos a proceder conjuntamente con el órgano administrativo, concejales y concejadas, hacer realidad una de las aspiraciones que tienen nuestros compañeros de la Banda Municipal. Y es decir, el virtuosismo de la Banda Municipal. O sea, realmente ese empeño, esa dedicación, yo creo que es muy importante ahora formalizar esta entrega y reconocer en ustedes, como ellos de la Banda, toda esta paciencia también y ese sacrificio. No solo en deleitarle a la ciudadanía con su arte, con su capacidad, con su talento, sino también con su presencia. Nuestra Banda Municipal no solo es un referente, quizás un grupo humano y de seres humanos emblemáticos en función de una ciudad o de un centro. De una provincia y con proyección nacional también. Porque la Banda Municipal nuestra no solo sirve en la provincia, sino en la avenida internacional y en el internacional, en donde han tenido la oportunidad también de participar. Instrumentos que son herramientas de trabajo de los integrantes de la Banda, que servirán para sus presentaciones en actos cívicos, sociales, culturales y deportivos. La Banda Municipal, que es un ícono de los guarandeños, cuenta con una nueva implementación adquirida en esta administración, quienes aprovecharán en sus presentaciones para dar una nueva imagen en sus actuaciones. Bueno, para nosotros es una alegría bastante grande contar con las nuevas herramientas que es para nosotros, para el día a día de nuestro trabajo. Es así que, bueno, el señor alcalde se ha propuesto y gracias a Dios nos ha dotado de instrumental nuevo para poder cumplir de mejor manera nuestros compromisos. Bueno, pues sumamente nosotros agradecidos y yo creo que más que un mensaje, la gratitud eterna de saber que el señor alcalde se ha preocupado por este sector municipal y gracias a ello nosotros podemos cumplir con mayor eficiencia, digamos así, en nuestro trabajo y nuestra labor del día a día. La satisfacción tan grande de tener un instrumento nuevo ahora para todos desempeñar de la música que nosotros venimos dando, alegrando a la gente, cumpliendo con las órdenes que tenemos aquí en la institución. Bueno, agradecerle mucho primeramente, agradecerle muchísimo por este gran apoyo que nos dio y decirle que siempre esté así, que sea como viene siendo una gran persona y con un gran apoyo que siempre nos tiene a nosotros y a todas las personas. La primera autoridad municipal entregó clarinetes, timbales, saxo, alto corno, trompetas, tambores, lira, tuba. Esta instrumentación recibieron de la administración municipal. Para Canal 5, Televisión Municipal, reportó Javier Lumbi Alarcón.